Hoy no vamos a cocinar amigos, hoy me van a ayudar a limpiar este cochinero que tengo Hoy es viernes, último día de vacaciones y pues lo voy a aprovechar para limpiar mi estufa Yo por lo regular la limpio así, así, limpieza profunda por así decirlo, una vez a la semana Miren, vamos a empezar, esta esponjita es bien buena y cuesta $2.50 A mí el señor que vende cloro me la vende en $2.50 y es una maravilla Una esponjita de estas me dura para una lavada completa Y eso que lavo, esas como pueden ver, no sé cómo se llaman estas rejillas También lavo los quemadores y la estufa, imagínense, $2.50 a la semana Y miren, ahorita que vean cómo queda, vale la pena Aquí le vamos a poner bicarbonato, un poquito de bicarbonato nada más Y terminamos con vinagre, ahí ya nada más voy a esperarme tantito Y vamos ahora sí a darle con la esponjita Por eso les digo que esta esponjita me dura una lavada Es una maravilla, miren, cómo luego luego le quita La verdad es que, por ejemplo, hay veces que sí se va juntando como que el cochambre Que es bien difícil de quitar, no me van a decir que no Y, por ejemplo, ya cuando se va acumulando mucho, mucho Ya opto por pasarle una lijita de agua a estas, que son los quemadores Pero miren, ahorita sí nada más con la esponjita quedó La que sí me cuesta un buen de trabajo, tengo que decir, es esta de aquí Porque pues con tanto orificio está medio rara Está más grande, difícil de sostener Sí me cuesta más trabajo que las otras, la verdad Aparte que miren, esas manchas que tengo ahí Yo ya le pasé la lijita de agua y ni así se le quitó Pero pues al final de cuentas, miren, yo siento que con eso basta Así se ve limpia, miren, así quedó Y ahora para mí eso es como que lo más fácil Porque esto sí es algo que limpio diario Entonces es algo como que bien fácil De hecho hasta despacito, ahorita lo puse en cámara rápida Pero lo hago muy despacito porque esta estufa la verdad se raya bien feo Y muy fácil Entonces pues nada más con una de estas esponjitas con las que lavamos el teflón Con esa lo estoy lavando un poquito de lavatrastes y vinagre Ahí está También el espejo A mí cómo me gusta tener el espejo bien limpio Dos o tres ocasiones me han comentado que ni se ve el vidrio Y a mí me encanta que me digan que no parece que tiene vidrio Porque dice, entonces quiere decir que está limpiecito Ahí está Ahora nada más le voy a pasar un trapito limpio Este, húmedo, un poquito húmedo Nada más para quitar como que el exceso del jabón que tiene Pero si se pueden dar cuenta aquí está como que todavía queda manchadita Entonces, este, nada más esto es como para quitarle el exceso de jabón Luego enjuago el trapo Le vuelvo a dar otra pasadita aquí ya Como pueden ver si se alcanza a ver un poquito más limpio Pero aún así aquí todavía no acabo No acabo Yo, este, de preferencia descubrí que el vinagre blanco Lo deja bien brillosito el acero inoxidado Pero eso sí Lo vamos a poner Y hay que retirarlo de inmediato con el trapo Porque si no se mancha, eh Miren, ahí este trapo está limpio y seco Le puse el vinagre Y luego, luego hay que pasarle el trapo Porque si no se mancha, eh Conste que les estoy avisando Aquí, este, el vidrio, ya saben Para que se vea más chulo de precioso Igual con el vinagre El trapito bien seco Y miren, ahora sí vamos a armarla Y ahí queda Ahora sí Olvídense de las recetas de cocina Porque ya no voy a cocinar Quiero mi estufa así limpia Ya para siempre ¡Gracias! ¡Gracias!